¡Aplausos! Bueno amigos televidentes, la última vez que me enfrenté a mi invitado de esta noche, este me hizo una llave karateka que me dejó como plasta en la mesa y hasta me oriné encima. Y hoy lo tenemos esta noche para enfrentarlo aún más. Tenemos con nosotros en el estudio al macho man, al querendón de Paseo Caribe, al papi, papi chulo de las filas estadistas, el senador Jorge de Castrofó. Buenas noches, saludos. Bienvenido. Gracias, gracias a todo ese público maravilloso que está esta noche aquí. Y gracias a ti, gracias a ti por invitarme una vez más aquí a tu programa. Cómo no, cómo no. Le pregunto, senador, ¿es cierto que con todas sus técnicas aplastacallos, rompenalgas, amanzaguapos, ¿qué hizo? ¿No lo han librado de toda esta gente que lo está persiguiendo y lo está investigando actualmente? Bueno, Rubén, conmigo se pueden meter todo lo que tenga la gana. A mí eso no me importa en ningún momento. Mira, de mí pueden decir lo que quieran, a mí no me importa. Mira, aunque se hayan metido en mi casa y me lo hayan pelado todo. O sea, ¿pelado? 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 ¿Pelado como rodilla de cabro? ¿Pelado como fondilla de mono? Claro que sí. O sea, que al senador de Castrofó no le molesta que le añaden llevado todo, inclusive la foto autografiada que usted tiene, que usted tenía, de Jackie Chan, ¿no? No, mami, venga, venga, inclusive se me metieron ahí como una fuerte respeto a casa, me llevaron las joyas de mi abuela y, venga, bendito que precisamente mi abuela murió, se cayó del balcón y se fue paseado. Contra, pues, tremendo jebote que dio la vieja. Y le pregunto, ¿es cierto que la senadora Rosa Emilia, Rosa Emilia, ha dicho que usted es un verdadero animal político. Venga, 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 venga. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y que con toda esta investigación usted no se va a salvar y que le van a arrancar hasta el PNP. Venga, 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 venga. Esa señora se ve y ya el pueblo de Puerto Rico, ¿sabe? Mira, esa señora, lo que le hace falta es macho. Está buscando macho que no tiene. Ahora, conmigo que no cuenque. Ahora, mira, con estos dos dedos, con este precisamente, con este dedo, Rosa Emilia, te voy a decir, mira, te voy a poner a rodillar a pedir perdón. Senador, 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 senador. ¿Te escucho? ¿Usted cree que yo le creo? Cago que sí. ¿Usted cree que yo le creo? Cago que sí. Claro, claro. Cago, cago que sí. O sea, que Rivera Char le cree a usted. Rivera Char, ese es un carripegado, ese es un enyemao, ese es... Mira, ese era grande, pero tiene chiquito, ¿ok? Yo soy chiquito, pero tengo grande. Que venga para acá el que me lo diga, yo no tengo miedo a Rivera Char. Bueno, amigos, ustedes están viendo que este sí que es un verdadero animal, un monstruo. Bueno, si yo soy animal, pues entonces cree que yo soy un pejo y jálame por la cadena. No, no, perdón, perdón, perdón. O sea, me estoy refiriendo... Perdón, perdón, perdón. Perdón, me estoy refiriendo a que toda esta investigación del senador de Castrofó se le ha vuelto a Rosemilia más complicado que ponerse un tampón con pica pica. Así que le pregunto, ¿es cierto que usted no le tiene miedo a que los federales lo vengan a buscar y se lo lleven como bolsa? Que yo le tenga miedo a los federales. Pero tú estás roco, chico. O sea, que a usted no le tiene miedo. Los federales son unos mamagones todos. O sea, que no le tiene miedo. Los federales a mí me chup... ¿Ah? No me vengan a tirar besos a mí, a mí no me importa. Los federales, yo llego bien. Los federales me chupan a mí el pingón. Yo no le tengo miedo. Espérase un momento y no fastigue más que no veas que estoy aquí hablando. Yo te digo que los federales a mí no me importan. ¡Era que usted se calle a la boca y usted se viene con nosotros! ¡Ave María! Bueno, yo soy Paco. Yo soy cagateca, ¿ok? Y yo todavía estoy en el poder. A mí alguien me puede, a mí venía a fastidiar porque yo estoy aquí. Y me sacan pinguegos muertos, pero yo de aquí no sé. ¡Era este, si se cree, He-Man! Vamos a ver si el poder te saca de esta. ¡Yo soy cagateca! ¡Ven, que va! ¡Vas con nosotros ahora! Bueno, amigos televidentes, ya ustedes acaban de ver que el senador de Castrofón y con su guille He-Man evitara que vinieran los federales a meterle la espada por el castillo. Vamos entonces a una pausa y regresamos. ¡Usted se calla y usted también viene con nosotros! ¿Pero yo por qué? ¿Por qué me tengo aquí? Yo también. ¡Ey, ey, ey! Mira, para ese que este es cómplice también. Este es cómplice del chanchullo y el del senador. Así que toda esta programación... ¡No queda confiscada! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!